La primavera. Sandro Botticelli. Temple sobre madera de álamo. Uffici, Florencia. Tras estudiar orfebrería, Sandro Botticelli, Alessandro di Mariano Filipepi, fue discípulo de Fray Filippo Lippi. Lippi había desarrollado un estilo propio en cuanto a la interacción entre las figuras y el empleo de unos detalles muy decorativos heredados del gótico tardío. También influyó en Botticelli la obra de Antonio Polaiuolo, cuyo musculoso modelado anunció un nuevo enfoque de trabajo figurativo en relación con la anatomía y las proporciones humanas. Botticelli pintó en varias escalas, y sus delicadas evocaciones del paisaje y la figuración le garantizaron un hueco entre los pintores más apreciados de todos los tiempos. La primavera conmemoraba el renacimiento florentino, un renacimiento cultural, político y económico de la república. Originalmente, la pintura estuvo expuesta en la residencia veraniega de la familia Médicis junto al nacimiento de Venus. En la primavera, Botticelli creó una vívida escena que incluye, de izquierda a derecha, las figuras mitológicas de Mercurio, las tres gracias, Venus, la diosa del amor, la ninfa Cloris, Flora, la diosa de la fecundidad, y Céfiro, el viento del oeste. Sobrevolándolos a todos, Cupido, el dios del amor erótico, apunta su flecha a las tres gracias. Algunos eruditos consideran que la pintura ejemplifica el interés de Botticelli por el neoplatonismo, una mezcla entre las identidades paganas y cristianas. Sin embargo, es muy probable que pintase esta escena mitológica por encargo de los Médicis, cuyo interés por la historia y el arte clásicos influyó en muchos pintores de la época.